La palabra aire siempre está presente, la expresión dejarse llevar, la expresión ser feliz. La idea de que no pase el tiempo, mires atrás y digas, ¿por qué no hice aquello? ¿O por qué no me dejé llevar? Como siervos del aire, como imanes de lo que tú sabes Y no hará falta explicarte como si se tratase de lo más importante Hoy voy a contarte que no es un desastre, que aún veo más allá de mi sangre Aunque el miedo me llame, aunque sea tan grande, es imperdonable Sentir lo que nadie y a esta altura no estaba en mis planes Cada tarde traes lluvia a mi calle Quizá tú en la penumbra te salve Las hojas en blanco de mi diario muestran que algo está pasando El surco de ruido que dejas al paso de lo pequeñito de mi escenario Espero que al fin los trozos de ti se vayan colando por lo cantado Me pongo medallas a la voz del alba Para que la noche sea canalla Para que la calma se vista de hada Para abrir al fin El alma Llevando el sustain al límite Haciendo palanca con la sensación Pregunto si veis algo más de lo que nos derrama el alcohol Sospecho que al fin Sospecho que al fin Sobre mí caerán Los años y no Podré conseguir Devolver lo ganado Lo robado Y que nunca fue Para mí Para mí Fran Fernández Quiero bajar Quiero bajar Un ratito